Hoy vamos a hablar sobre el flato y cómo gestionarlo durante una carrera. El flato se caracteriza como un dolor abdominal transitorio. Las ingestas normalmente tienen que ser con dos horas de antelación. Las bebidas también, dos horas con antelación. No podemos estar tomando bastante agua porque eso significa que los órganos, o sea, el estómago principalmente, va a estar bastante distendido y puede estar causando esos dolores. ¿Qué tipo de bebidas tenemos que estar tomando? No podemos estar tomando bebidas hipertónicas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay una concentración alta de sustancias como sodio, cloro, potasio, magnesio, entonces tenemos que estar enfocando en bebidas isotónicas o hipotónicas. Esos son los factores muy importantes que hay que tener en cuenta cuando estamos realizando los ejercicios para evitar un flato.